Llegó el momento de saludar a nuestro invitado de la fecha. Estamos en comunicación a través de la plataforma Zoom con Felipe González. Felipe, ¿cómo te va? Muchas gracias por participar de ProEconomía y Finanzas. Muy buenos días, Eduardo. ¿Qué tal? Un gusto y muchas gracias por la invitación. Felipe, queríamos consultarte un poco acerca de esta última operación del Ministerio de Economía y Finanzas en el mercado bursátil nacional. En cierto modo, había expectativa teniendo en cuenta de que era la primera emisión con el grado de inversión. Desde el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿cómo analizan esta operación? Si bien es parte de la dinámica usual de emisiones que ya venían encarando antes del grado de inversión, inclusive son operaciones relevantes. ¿Cuál es el análisis que hacen ustedes sobre lo que fue esta última emisión y lo que fueron las características? Sí. Como mencionas, Eduardo, esta emisión ya estaba programada, así como se viene actualizando en años anteriores, lo que era el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Economía y Finanzas. Cada año lanza un calendario de subasta para realizar emisiones de bonos en el mercado interno, con el objetivo, por un lado, de financiar su presupuesto, pero también al mismo tiempo hay un objetivo de desarrollar el mercado local, porque es importante que justamente el tesoro público de cada país esté presente en el mercado interno para marcar referencia de los costos de financiamiento. Entonces ahí, como conversamos en otras entrevistas, nosotros en las primeras dos emisiones de este año, una en marzo, la otra en junio, como la estamos realizando trimestralmente, estuvimos aprovechando las condiciones financieras más atractivas que se dan a nivel doméstico por la baja de tasas que se inició el año pasado a través de la baja de la tasa de política monetaria del Banco Central del Paraguay. Entonces aprovechamos esas condiciones de financiamiento más barato para poder recoger recursos para financiar el presupuesto. Y ahora otra vez volvimos ya en otro contexto, ¿verdad?, con el anuncio de Moody's, de la calificación de grado de inversión, que justamente ya en realidad previo a esto nosotros ya teníamos acceso a un costo de financiamiento sumamente interesante. Ahora sí ya vuelve a una demanda un poco y un interés mayor para poder conocer un poco más acerca de los títulos de Paraguay. Y nuevamente encontramos un mercado que estuvo interesado en los títulos, reabrimos, hicimos una reapertura de tres títulos que habíamos emitido en el mes de junio a tres plazos, a un plazo de cinco años, de ocho años y de diez años. Y encontramos una demanda interesante en los tres plazos, una demanda de alrededor de 28.5 millones de dólares. En total fue lo que colocó el ministerio, conforme dentro de lo que está autorizado en el presupuesto general de la nación. Felipe, en términos de lo que fue justamente ese apetito, ustedes notaron de que ya esta nueva certificación, por decirlo de alguna manera, del grado de inversión, ya tuvo algún tipo de efecto. Justamente se vio ese apetito por parte de los inversionistas. Hay que tener en cuenta también que en emisiones anteriores muchos inversionistas extranjeros estuvieron operando con los bonos internos. No sé si en este caso hubo también una demanda de los inversionistas de fuera del país. Sí. Ahí la verdad es que a veces algunos dicen que el mercado muchas veces anticipa las decisiones de las calificadoras. Creo que la señal más importante que anticipó este anuncio, que ratificó nada más lo que el mercado ya venía viendo, al darnos justamente costos de financiamiento al nivel de grado de inversión. Entonces, si nosotros miramos la demanda y el apetito que tuvimos en esa emisión de febrero y el costo de financiamiento y poder emitir a una tasa de 7,90% en guaraníes a un plazo de 7 años en febrero, ya denotaba ese apetito que se veía por los bonos en guaraníes. Y esto fue nada más otra operación más que ratificó ese interés por los bonos. Entonces, fue algo que más que nada confirmó una vez más el apetito y el interés que existe por los bonos internacionales. Felipe. Por los bonos nacionales, perdón. Sí, totalmente. Felipe, en términos de lo que serían las siguientes emisiones, tengo entendido que falta todavía una en torno a lo que sería el mercado interno. Es así, sí. Tenemos, ya fue anunciado a principios de año, queda una emisión más en diciembre. Tenemos aproximadamente autorizado en el presupuesto un remanente de 154 millones de dólares. Estamos evaluando ahí. Lo bueno es que Paraguay, por su historial de buen pagador, tenemos instrumentos que nos permiten diversificar nuestras formas de financiamiento, pero tenemos la responsabilidad y el objetivo de seguir desarrollando el mercado local. Por eso planeamos volver a emitir y a usar parte de estos recursos autorizados para emitir en el mercado local nuevamente y hacer otra emisión de bonos en diciembre. Mencionaste, Felipe, que justamente el mercado se anticipó a lo que es este grado de inversión. Ya Paraguay en muchas cuestiones tenía ya características de grado de inversión. Una de esas cuestiones era probablemente la tasa de interés con la cual se estaba financiando. Pese a esto, lo que es la calificación de Moody's y lo que eventualmente puede ser la ratificación de esa calificación por parte de otras calificadoras de riesgo, vale al juego de palabras, ¿podría ir mejorando el panorama tal vez en el mediano plazo en términos de tasas de interés de financiamiento para el Estado? Totalmente, Eduardo. Sí, justamente eso, el anuncio de grado de inversión nos permite a nosotros tener una flexibilidad y poder también al momento de evaluar, por ejemplo, contratar otro tipo de instrumentos, por ejemplo, un préstamo tradicional que uno puede realizar con algún organismo multilateral para un préstamo para infraestructura, por ejemplo. Hoy nosotros nos podemos dar el lujo de, por ejemplo, evaluar si muchas veces las condiciones de mercado hoy para Paraguay, para el gobierno de Paraguay, hoy es mucho más atractivo para nosotros colocar bonos para financiar nuestro presupuesto a través del mercado que a través de una multilateral, dado que el mercado hoy ya, como le ve al país, con bajos niveles de riesgo, por ser grado de inversión, puede colocar a tasas mucho más baratas, lo que permite abaratar nuestros costos de financiamiento. Felipe, las tasas de interés de referencia no pasan por el ámbito del Ministerio de Economía y Finanzas, pasan por el ámbito del Banco Central, pero en cierto modo hay alguna expectativa también de que las condiciones en un mediano plazo puedan ser un poco mejores, teniendo en cuenta sobre todo lo que es el escenario internacional, la Reserva Federal empieza a bajar tasas de interés, esto evidentemente tiene un impacto global y en la medida en la que se vayan dando justamente esos recortes, tal vez el Banco Central local tenga más espacio para algún tipo de ajuste. ¿Forma parte de las expectativas, previsiones que ustedes tienen también de lo que sería también el año 2025, tal vez? Es un escenario, es un escenario que obviamente no se descarta. Como vos mencionabas, el escenario internacional evidentemente es algo que el Banco Central mira porque condiciona en parte todos los riesgos que puede enfrentar el cumplimiento de su objetivo de inflación. Entonces ahí sí ya está este anuncio de la FED del mes pasado de una bajada de 50 puntos bases que fue importante, da un poco más de espacio y oxígeno y también esa señal de una bajada de 50 puntos bases y los comunicados de prensa que realizó la Reserva Federal también para adelante dan una expectativa de que los costes de financiamiento internacionales van a ser mucho más laxos y que este ciclo de política monetaria fuerte y restrictivo que llevaba la Reserva Federal ya está finalizando. Entonces eso le permitiría justamente tanto a Paraguay como a otros países que tienen ya su objetivo de inflación controlado. Entonces estar en una posición de política monetaria mucho más neutral o expansiva, inclusive dependiendo de las condiciones de mercado. Hay que tener en cuenta también que las condiciones internacionales no son el único factor o motivo que determina también los cambios en las tasas de interés domésticas o la tasa de referencia del Banco Central, sino que también consideran el comportamiento de la inflación con respecto a su objetivo de inflación de 4%. Entonces evidentemente hoy el Banco Central está en un nivel de una tasa de política monetaria del 6%, que está cercano a lo que ellos bien comunican, es una posición neutral. Entonces en la medida que también eso se mantenga y que las condiciones de la economía mantengan un crecimiento estable y también una inflación que se mueva conforme a su objetivo, a su meta de mediano y largo plazo. Entonces también eso evidentemente ellos lo van a considerar. Pero sí viendo un poco las previsiones de mercado y también lo primero, que es ese cambio a las condiciones internacionales, podría abrir la puerta para un escenario probable de pequeños ajustes de tasa quizás para el año 2021. Felipe, hablando también del escenario internacional y de todo lo que ocurre con la Reserva Federal y sus movimientos ahora en términos de tasa de interés, esto evidentemente tiene también su impacto en el financiamiento en el plano internacional de países como Paraguay. Paraguay todavía está ausente en el mercado internacional en lo que sería este año 2024, es decir, ya se tuvo la última emisión y se está esperando el año que viene para volver al ruedo internacional. Hay también cierta expectativa de que las condiciones vayan mejorando para lo que sería justamente esa emisión de Paraguay. Estaríamos hablando de un escenario distinto tal vez a este año 2024 en el cual había todavía cierta incertidumbre respecto a lo que iban a ser las tasas de interés. También había esa expectativa de que las tasas ya iban a empezar a bajar, pero esto finalmente se retrasó bastante. Ahora el escenario está mucho más, por decirlo de alguna manera, liberado en algún sentido, pero hay todavía ciertas incertidumbres como los conflictos internacionales que en cierto modo también tienen su incidencia, pero lo que sería la Reserva Federal sí está dando un oxígeno importante a lo que serían las eventuales condiciones de financiamiento para Paraguay en el año 2025. Así como mencionas Eduardo, justamente para explicar un poco la tasa en la que Paraguay coloca sus bonos en los mercados internacionales en moneda extranjera, normalmente en dólares, tiene dos componentes principales. Una es lo que se llama una tasa libre de riesgo, que generalmente se toma como referencia la tasa de los bonos del Tesoro de Estados Unidos de plazos similares a los que Paraguay emite. Entonces, en la medida que el costo de financiamiento en Estados Unidos vaya bajando, también ese componente, esa tasa libre de riesgo, al bajar los bonos del Tesoro de Estados Unidos, esa tasa libre de riesgo, que es un componente del costo de financiamiento que enfrenta Paraguay, también va bajando. De hecho, si uno mira lo que son los rendimientos de los bonos de Paraguay, inclusive hoy, ya desde el mes de julio, con esta expectativa de baja de tasas de la Reserva Federal, ya vinimos viendo en el mercado hoy que los bonos están cotizando a una tasa mucho más baja. Es decir, ya se ve ese impacto directo en el rendimiento de los bonos, lo cual para nuestra próxima, cuando decidamos salir, eventualmente para poder financiar el presupuesto 20-25, ya el endeudamiento en dólares que va a enfrentar Paraguay va a ser a un costo mucho más barato. Y además de eso, para sumarte también, hay que tener en cuenta que la cartera de deuda de Paraguay tiene un componente de tasa variable. ¿Qué significa eso? Que hay un componente de la tasa que va variando conforme varían las condiciones internacionales. Entonces, también esta baja de tasa de interés a los préstamos que ya tenemos hoy en cartera, que tenemos pendientes de pago a algunos intereses, en la medida que la tasa de interés internacional va bajando, también ahí los compromisos o los requerimientos de recursos para pagos de intereses van a ir alivianándose y bajando también en la medida que las condiciones internacionales van mejorando.